¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Kalut y World Guardados. Vamos con otro cohete V2 que tenía guardado de estos días anteriores. Y bueno, he de decir que no he podido hacer directo este fin de semana porque he tenido guardia con el trabajo y demás. Y bueno, ya sé que os dije que iba a hacer directos y demás, pero no era plan de que ponerme a hacer directo y que a mitad de la emisión me tuviera que llamar por emergencia de alguno de los casos y tuviera que dejar el directo y dejaros a medias a vosotros. Con lo cual, he decidido subir un vídeo, este pedazo de vídeo que vais a ver de fondo hoy. Pero bueno, antes de empezar con el vídeo, quiero comentaros un par de cosillas que son importantes. No hace falta que yo haga directos para poder jugar con vosotros. Con la gente con la que estoy jugando en el Fortnite, en Call of Duty, siempre os podéis unir siempre que queráis o me pidáis permiso de mafia. ¿Puedo jugar contigo? No hay ningún problema, chicos. Que no haga directo no significa que no podáis jugar conmigo. De hecho, a la gran mayoría de gente os suelo invitar para que vengáis a jugar conmigo, si queréis. Por eso no hay ningún problema. Segunda cosa que os quiero decir, pronto voy a hacer un preguntas y respuestas. O sea, que ya podéis estar atentos, plantearos bien la pregunta que queréis hacer. Eso sí, las preguntas que tengan algo de sentido y que sean dentro del respeto, ¿no? Que es lo que solamente os pido, ¿vale? No pongáis preguntas de cuándo has decidido de ser virgen, cuándo no sé qué no se pasa. No me pongáis esas cosas porque, chicos, esas cosas no las pienso contar. Son cosas personales mías y de nadie más. Tercera cosa que os voy a comentar. Necesito saber, por parte vuestra, quiero que todos participéis en los comentarios. Ya sabéis que este canal es de Call of Duty, exclusivo de ello. Y a mí me encantaría poder traeros tutoriales para enseñaros a la gran mayoría, que también me lo estáis pidiendo muchos. Entonces, quiero que en los comentarios, aquellos que seáis jugadores de Call of Duty, que ahora me pidáis partidas o lives 2.0 con las armas que queráis para que yo os enseñe a jugar con ellas. O que traiga tutoriales sobre algo que vosotros queráis, ¿no? Yo que sé, aprender a manejar una escopeta, aprender a hacer quick scope, ¿vale? Yo lo voy a traer de la mejor forma posible para poder enseñaros a vosotros un poquito. Entonces, si estáis animados y queréis seguir con Call of Duty, yo encantado voy a subir esas partidas siempre que me lo pidáis, ¿vale? Eso sí, sé que a lo mejor llegarán no sé cuántos comentarios y no podré hacer todos los vídeos en un mismo día, sino que los iré intermitenteando y escogeré cuál puede ser a lo mejor el tutorial o la partida en 2.0 que más puede interesar a la gente. Dicho todo esto, ya vamos a hablar un poquito del tema del gameplay. Ya os estáis fijando, estamos en el mapa de San Marí Dumont. Estoy con la Volksturn Giewer o Giewa, como suele llamarlo alguna gente. Y me estáis viendo que estoy todo el rato cazando el respawn al enemigo. Es una partida que me encanta, una partida que los cogía por sorpresa siempre. Y que además, como el respawn es tan fijo, me encanta que no haya tanto cambio, porque así los puedo coger desprevenidos y me puedo sacar una racha impresionante. Ya estáis viendo que incluso los primeros paracaidistas, llegaba un momento en el que ya me tenían tan calado que tenía que sacar a esos paracaidistas para que me hicieran de cebo y así yo poder seguir matando. Sí que es verdad que la Volksturn Giewer ahora es el arma que más estoy usando y puede ser que yo haya decidido ya cuáles son los mejores accesorios para este arma. No tengo ninguna duda que llevando... Eso sí, hay gente que le lleva el fuego rápido. Yo personalmente el fuego rápido no lo noto. Estoy llevando la mira de punto, porque la variante heroica ya sabéis que no es muy... Tiene esa mira que tiene cuando apuntas, creo que te quita mucho campo de visión, que ya os lo comenté en el anterior coetv2 que os subí. Estoy llevando desenfundado, estoy llevando la empuñadura y estoy llevando los cargadores ampliados. Perfecto, o sea, os da de sobra para poder sacaros un coetv2 con los cuatro accesorios sin necesidad de tener que coger un arma del suelo. He estado pensando, hablando de los tutoriales de antes, un poquito cambio de tema, he estado pensando en subiros un tutorial sobre el tema de las escopetas, porque últimamente parece ser que están pegando cambios bastante chulos, sobre todo las escopetas de los cañones, pues bueno, las han mejorado bastante y creo que es por lo que voy a empezar para subir a YouTube, para poder ayudarlos a vosotros también y creo que es algo que puede ser muy interesante. Bueno, ya habéis visto el coetv2 todo el rato en su respawn, o sea, es que... Os lo digo en serio, puede que sea la mejor partida que os he subido hasta el momento de Call of Duty World War 2 en mi canal. Y es, además, es clavada, es clavada al coetv2 que yo subí de la Lewis en East Texas, si os acordáis que quedé un 46-0, pues esto es igual, o sea, igualo mi propio récord. Pero lo que pasa es que estoy siempre un poco, digamos, lo picado en que yo quiero mejorar ese récord, ¿no? Pero nunca lo consigo y cuando salen partidas buenas, a lo mejor, cuando me quiero mantener a cero en las muertes que a mí me hagan, pues me pongo un poco, digamos, lo más tenso y voy con mucho más cuidado a lo mejor para poder superar cada uno de los récords que intento para mí, debería ir un poco más a saco, no solo con el coetv2. La verdad es que en esta partida, si no hubiera sacado el coetv2 y hubiera superado mi récord, hubiera sido incluso mucho mejor. El coetv2, pues al fin y al cabo, pues es algo que cae, si no piensas en ello, y yo creo que es bastante chulo, ¿no? Creo que son partidas bastante decentes y partidas que os van a ayudar a vosotros. Bueno, chicos, no me voy a enrollar más. En los próximos vídeos preparados, ¿vale? Quiero que tengáis las preguntas planteadas y ya en el próximo vídeo me lo ponéis. Recordad que tengo Twitter, tengo Instagram, todo está en la descripción del vídeo. Activen la campanita para más contenido de Call of Duty, chicos. Y nada, nos vemos pronto en un próximo vídeo. Sed buenos. Chao. Chao. Chao.